Vamos a ver Osentioso Dice Queremos añadir una casa en una habitación rectangular de 12 metros cuadrados Dice Que longitud debemos dar a sus paredes para que el perímetro sea mínimo y sea mínima también la cantidad de ladrillos que los ladrillos da igual porque los ladrillos dependen del perímetro eso es para engañarte, para despistarte ¿Vale? Para que el perímetro sea mínimo Vamos a ver, tú estás buscando un rectángulo que tiene dos dimensiones X e Y ¿Vale? Y que el perímetro sea mínimo Yo sé que el área es 2, ¿no? El área es base por altura, o sea que yo sé que X por Y es 2 ¿Vale? Y ahora me están pidiendo que el perímetro sea mínimo ¿Cuál es la fórmula del perímetro? 2X más 2Y, ¿no? Bueno, pues esto es un problema de optimización. Los problemas de optimización siempre te dan dos cosas Una fórmula que es la que tienes que optimizar para que sea mínima, que en este caso es el perímetro que depende de dos variables ¿Y luego otra función? ¿Qué? ¿Siempre es la misma? ¿Esa fórmula del perímetro? Sí, pero en cada problema es una fórmula distinta Y luego una fórmula que te relaciona las dos variables porque si no, no puedes tú no sabes derivar en dos variables tú no es una nada más Entonces tú de aquí despeja la X o la Y ¿Cuál es la X o la Y? La X La sustituyo aquí Y me queda Esto Y ahora esto lo tengo que optimizar es derivar igual a cero por ver si me sale máximo o mínimo ¿Vale? Derivo La derivada de esto sería Menos 24 partido de Y cuadrado más 2 Y esto tiene que ser cero ¿Vale? Y de aquí despeja me sale Menos 24 más 2Y cuadrado igual a cero De aquí me sale Y cuadrado igual a 12 y tiene dos soluciones Raíz de 12 y menos raíz de 12 Obviamente menos raíz de 12 no puede ser No puede ser Es imposible Pero tengo que demostrar que raíz de 12 es un mínimo ¿Cómo demuestra que raíz de 12 es un mínimo? ¿Pero por qué el mínimo y no más? Porque te dice que ese es el perímetro mínimo Todavía está en el enunciado Tengo que demostrar que es mínimo Esto da 3,46 Me pongo un número aquí y un número aquí Y hago este primero de 1 Que sería sustituir el 1 aquí Me queda menos 22 Decreciente Y en 4 seguro que me va a dar positivo creciente Entonces es verdad que es un mínimo Y es verdad que raíz de 12 es paridad La raíz de 12 es 12 Es decir que el área es 12 Y el perímetro si lo hace te da mínimo Es lógico pensar que dan igual los dos lados Que es un cuadrado La figura perfecta es siempre la que tiene los lados Más parecido posible Siempre Siempre